Me está saliendo Maribel, el jalisciense, con Gil, el graduado. Este es Gil, saliendo de comer. Saludos para todos y pues aquí lo bueno que lo trajimos aquí donde él quería y anda a gusto de Gil. ¿Contento, hijo? Ahí llegamos al chuchi. Ahí está. Aquí está, aquí trajimos a Gil. Miren su regalo que le vamos a dar a Gil porque él se agradó. Es su regalo que él quería a Xuchi y es lo que le vamos a dar. Vámonos, Gil. Esto aquí hay en el restaurante. Sí. Pídete, pídete que Wala Wala. Aquí en Wala Wala. Ya llegamos aquí a... ¿En dónde estamos? Aquí en Wala Wala. Ya llegamos aquí a... Al Chuchi. Y ahora podemos decir. Aquí está. Ya. Mucho repudido. De acuerdo, sí. Sí. Bien. La barra del postre ¿Qué es postre? Papel Aquí los ponen porque ya no son tomen Mira que buen se ve Se ven bien buenos todo Esos son los que agarran el chino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito el reloj! ¡Sabe bien bonito este reloj! Este se llama Ninja Rose ¿Este? Y es puro sushi Es puro sushi Para los que les gusta el sushi, miren Yo agarre este, a ver si esta bueno Miren lo ponen muy empujable Para que de aquí lo agarre uno medio Ahí esta Eso es lo que yo pedí, miren Arroz con tres carnes Se ve bueno Bueno, bueno Aprovecho para que los estén comiendo Y ahí estamos Saludos Aquí debo a comer sushi con Maribelas Galiciense Aquí estamos en Wala Wala Wanchito Saludos Saludos Gracias por traerlo De Nadia ¿Y el que? ¿Este era? ¿Este era? Sí, creo que así Ya me salió Me esta saliendo Maribelas Galiciense Con Gil El graduado Este Gil Saliendo de comer Saludos para todos Y pues Aquí lo bueno que Lo trajimos aquí donde él quería Y anda jabón A gusto Contento hijo Muchas felicidades por graduarte Y pues ahora sí que nos vamos a ver en un próximo video Se graduó de doctor